Antigua y poderosa oración a San Cipriano, para traer de regreso al ser que amas y logres dominar su apetito íntimo, para que sólo seas saciado por ti. Comencemos. Glorioso San Cipriano, poderoso mago, conocido por tus milagros, te pido me otorgues la misericordia para cumplir mi deseo de atraer el amor de mi vida a mi lado. Di aquí su nombre. He venido en busca de tu auxilio. Con una solicitud. Y esto ha aliviado mi afligido y agradecido corazón. Te pido me concedas dominar sus deseos más íntimos y carnales. Ya que yo quiero ser la única persona que sacie sus pasiones más íntimas. y que sólo yo haga que su miembro se ponga firme ante mi presencia. haz que me llame en este justo momento para pedirme que le deje verme y juntemos nuestros cuerpos llenos de amor y pasión. gracias bendito San Cipriano por ser tan dulce y escuchar mis palabras. Bendice mi petición y otórgame la gracia de poder gozar lo que hoy te pido. Amén. Comenta la frase Encuentro de amor Para finalizar con esta sesión Refuerza con el video que se te recomienda en pantalla Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra Recuerda que no hay imposibles pues la fe es para todos. Encuentro de amor Para finalizar con esta sesión Encuentro de amor Encuentro de amor El conocimiento